El mexicano Antonio Vázquez obtuvo la medalla de bronce en levantamiento de pesas dentro de la categoría de los 61 kilogramos, al levantar 123 kilogramos en la arrancada y 163 kilogramos en la cargada, para sumar un total de 286 kilogramos. Vázquez Méndez entregó así la sexta medalla de bronce y novena en total para la delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La medalla de oro fue para el colombiano Francisco Mosquera, quien levantó un total de 302 kilogramos, mientras que la plata se la quedó su compatriota Jonjairo Serna, quien completó el podio con una suma de 297 kilogramos.